Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money y en esta oportunidad, gente, vamos a hablar sobre un proyecto nuevo que les quería traer hace ratito pero no había podido porque tuve unas complicaciones con mi PC pero bueno, ya solucioné esos problemas y ya estoy aquí activo nuevamente Entonces, gente, el proyecto del que les quiero hablar se llama Pirata Nation Ese jueguito ya tiene un poco de tiempo sonando por aquí pero bueno, yo lo estuve analizando, lo estuve probando un tiempito Tengo, no sé, tendré algunos 5 días jugándolo y bueno, para entenderlo un poquito mejor, ¿me entienden? para poder explicarles a ustedes cómo va el jueguito El juego está bastante bonito, me llamó mucho la atención y creo que a muchos de ustedes, si todavía no lo conocen, les va a gustar, ¿ok? Así que bueno, si quieren saber cómo va todo esto, quédense porque vamos a comenzar Y bueno, gente, antes de comenzar con toda la explicación quiero recordarles que estoy dentro de la exchange de Bybit que es como una Binance, ¿me entienden? Es una exchange, una billetera donde tú puedes tener tus criptoactivos o sea, tus criptomonedas, las puedes cambiar por una por otra y puedes hacer diferentes cosas como copy trading, trading, este, lampo, staking o sea, son diferentes cositas que se pueden hacer aquí dentro de esta exchange por aquí abajito en la descripción van a encontrar mi enlace de referido ya que yo pues me asocié con Bybit y si ustedes se registran con mi link entonces esta empresa o esta exchange me va a estar otorgando entonces bonos, recompensas y cositas así para realizar sorteitos así que ya saben, si todavía no tienen su cuenta de Bybit aquí abajito en la descripción van a encontrar mi link con el cual se van a poder registrar y empezar entonces a ganar dinerito o a guardar entonces sus activos aquí en esta exchange también les recuerdo que estoy en plataformas como lo que es Bybit USDT que son plataformas de alto riesgo como ya siempre se los vengo diciendo pero que bueno, de alguna u otra manera siempre sabemos trabajarlas y sacarles algo de beneficio si se meten en mi grupo de Teleron podrán ver cada vez que hago un retiro siempre lo comparto por ahí ya que esta plataforma la traje hace uff yo creo que ya tiene ya como dos semanas y todavía sigue pagando hasta la fecha de hoy no significa que vaya a estar pagando toda la vida pero bueno, ahí está la plataforma sigue pagando, sigue funcionando ya le sacamos la inversión y estamos ganando que ya estamos sacando profit de esta plataforma y ahora sí gente, estamos entonces dentro de Pirata Nation este es el jueguito, bueno, pirate o pirata o como le quieras decir yo le digo Pirata Nation, así de sencillo y este es el jueguito del que les quiero hablar el juego es muy bonito gente básicamente es como lo que ustedes ven aquí de fondo y bueno, se trata de una isla donde tú tienes lo que sería una empresa o una industria donde puedes craftear cosas tienes un mercado para vender cosas tienes una parte donde tienes que hacer combates y bueno, diferentes cositas que les voy a estar mostrando mientras juego dice bienvenido al mundo de Pirata Nation únase a un nuevo tipo de juego blockchain en alta mar construye tu barco, recluta tu tripulación y ábrete camino a través de las islas para convertirte en el mejor pirata ¿qué dices amigo? bueno, yo me uní, me gustó, me llamó mucho la atención este proyecto yo quería entrar hace bastante tiempo atrás pero no lo había podido hacer ¿por qué? porque necesitabas unos códigos que eran un poco complicados de conseguir eran difíciles de conseguir y bueno, no recuerdo bien todo el asunto pero lo cierto es que no había podido entrar dentro de él pero ahora sí se puede entrar con códigos igualmente con códigos pero ahora es muchísimo más fácil de poder conseguir esos códigos y poder entrar aquí pueden ver una imagen más o menos de cómo serían las batallas ahorita yo igualito meten el juego voy a explicarles una de las batallitas y por aquí pues podemos ver más cositas como cuáles son sus patrocinadores también podemos ver aquí lo que tienen planeado hacia el futuro su jugabilidad y algún par de preguntitas de más también si le damos aquí en más vamos a encontrar esta parte que dice aquí documento y aquí en esta parte pues entonces está lo que sería su white paper que sería muy interesante que ustedes lo lean porque es bueno conocer el proyecto a fondo yo no lo voy a leer porque todo lo que dice aquí básicamente se los voy a explicar en el mismo juego y así hago de que el video no sea tan largo ¿me entienden? igualmente gente abajo en la descripción van a encontrar el enlace a este documento para que ustedes puedan leer tranquilamente toda la información del juego les quiero decir que ahorita tienen un un Nydrot un Nydrot activo que se llama Jolly Roger y eso es ganar puntos de botín Bouti puntos o sea Bouti es botín o sea puntos de botín tú tienes que ganarte esos puntos de botín y cuando vayan a hacer el Nydrot cuando vayan a hacer la entrega del Nydrot entonces ustedes van a poder ganar el token del juego porque más adelante ahorita no tiene un token realmente pero se dice que más adelante van a sacar un token y ese token pues entonces se te va a entregar a ti dependiendo de la cantidad de puntos de botín que tengas ahorita del juego se puede ganar dinero pero de forma de comercio o sea tienes que comerciar las cosas que crastes y lo demás eso ya te lo voy a explicar ok pero una de las formas de ganar ingresos a futuro con este juego es entonces tratando de coleccionar o de reunir la mayor cantidad de puntos de botín posibles para cuando llegue el Nydrot entonces puedas obtener una ganancia con esto igualmente ahorita te voy a explicar cómo funciona el asunto de los puntos de botín de momento a ustedes simplemente les va a servir lo básico porque tienen que subir niveles avanzar entonces para eso va a pasar bastantes días o unos cuantos días mientras yo les preparo un video más avanzado así me explico verdad entonces con lo que yo les voy a enseñar aquí es más que suficiente para que ustedes puedan empezar en este proyecto bueno gente para empezar lógicamente ustedes van a tener que crear una cuenta esa cuenta se crea con un código yo voy a dejar un par de códigos aquí abajo en la descripción de este video pero esos códigos son limitados ya que cada cuenta tiene este cierto límite de referidos por decirlo así o sea de invitados y la mía personalmente solo tiene una pero yo tengo unos amigos que tienen como 4 el otro tiene 8 y si ustedes de pronto ven que ya los enlaces que les voy a dejar aquí abajo en la descripción o sea los códigos para que puedan acceder ya no funcionan entonces no se preocupen gente no se preocupen ustedes simplemente tienen que ir al Discord del proyecto si no consiguen el Discord bueno se van aquí miren aquí lo pueden ver ustedes le dan click aquí y este los va a lanzar entonces al Discord de Pirata Nation una vez ustedes estén dentro del Discord de Pirata Nation simplemente van a tener que buscar esto que está por aquí por aquí miren ustedes se vienen por aquí bajan, 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 bajan y aquí ven que dice Share Referral Codes o sea códigos para compartir ¿me entienden? entonces ustedes le dan click aquí y como pueden ver aquí está la gente día a día compartiendo diferentes códigos con los que ustedes van a poder entrar y acceder a lo que sería Pirata Nation así que no se preocupen que de una u otra forma van a poder entrar si de pronto ustedes le dan a este código que está aquí que es el último código y ya no les funciona no se preocupen entonces lo que tienen es que estar pendientes aquí déjense esta pantalla abierta estén pendientes cuando alguien suba un código nuevo entonces ustedes pum lo cliquean y van a poder entonces registrarse miren si ustedes cliquean aquí los van a mandar al juego de Pirata Nation para poder entonces hacer un registro lo que pasa es que yo ya me registré ¿cómo se van a registrar? pues simplemente le van a dar a lo que ustedes agreguen el código ustedes ya van a estar creando su cuenta los pasos son muy sencillos gente no se preocupen no se los puedo mostrar porque yo ya lo hice pero no es nada del otro mundo es lo mismito que se hace para poder entrar a cualquier proyecto si de pronto se les dificulta un poco pueden seguirme en mi grupo de Telegram abajo en la descripción van a conseguir el código también y ahí este entonces les vamos a ayudar para que se puedan registrar sin ningún problema si es que llegasen a tener problemas pero la verdad es que dudo mucho que lo tengan porque bueno ¿qué les puedo decir? es este es sumamente fácil ¿me entienden? entonces una de las primeras cosas que hacemos cuando ya entramos al juego miren yo estaba aquí yo estaba aquí un ejemplo ve aquí yo estaba ustedes tienen que darle aquí donde dice reproducir ahora eso los va a mandar a ustedes al juego miren yo le voy a dar aquí donde dice reproducir ahora vamos a cerrar esta ventana que tengo por aquí me quedo solo con esta y aquí el juego va a empezar a cargar cuando el juego cargue lo primero que te va a lanzar es una ventana diciéndote que no te olvides de reclamar tus puntos de botín que eso es lo que les estoy diciendo yo que es importante para cuando salga el Hydro esos puntos van a tomarse mucho en cuenta para poder hacer la repartición de tokens que vayan a hacer en ese Hydro miren aquí aquí me acaba de salir puntos de botín aquí me dicen cuántos puntos de botín tengo yo y eso ¿verdad? entonces yo lo que tendría que hacer en este caso sería entrar a reclamar esos puntos de botín y bueno cuando vamos a reclamar los puntos de botín nos va a salir esta plataforma o esta página que tenemos aquí y aquí tenemos entonces diferentes tareas miren siga la tripulación lo que significa es que ustedes tienen que seguir a las personas que son creadores de este proyecto si a veces no les funciona es porque a veces como que tiene un poquito de boot pero nada ustedes simplemente tienen que darle y darle ¿me entienden? recargan y entran ¿me entienden? entonces miren aquí por lo menos yo hice esta, esta, esta que están verificadas con esto verde aquí hay tres nuevas entonces ¿qué tengo que hacer? yo simplemente le tengo que dar clic aquí y tengo que tener lógicamente mi Twitter abierto ¿para qué? para poder darle me gusta a esta publicación porque eso es lo que ellos me están pidiendo miren yo le doy me gusta ahora me regreso le doy aquí ve miren que estos están sin azulito ven que este está como resaltado y estos no esto significa que ya nosotros la hicimos ahora le tenemos que dar clic para que lo verifique y bueno lógicamente no te lo va a verificar al acto pero se va a verificar pasado un no sé media hora una hora ¿me entienden? después ustedes se van a meter y va a estar verificado aquí como pueden ver en la parte de sigue la tripulación entonces ustedes tendrían que meterse y seguir a las personas que son las que están a cargo por decirlo así de este proyecto ¿ok? también tenemos lo que sería el nivel de nuestro pirata cada vez que nuestro pirata va subiendo de nivel nosotros vamos ganando puntos de botín y también tenemos lo que serían las batallas ganadas que eso ya se los voy a mostrar que bueno aquí como que hay un bueno hubo un pequeño error como les digo a veces hay errores simplemente tienen que volver a recargar miren salió otro error no importa ustedes recargan y ya está son como que pequeños boot todavía que tiene la página es normal la página está en desarrollo los dos están en desarrollo así que siempre va a estar presentando una que otra fallita así que no es nada de qué preocuparse por lo menos yo lo veo así ¿ok? entonces como les decía está el tema del nivel de piratas vamos a ver si es que lo carga o no aquí nos dan puntos por esto y las batallas estas es cuando nosotros ganamos batallas dentro del juego miren aquí ahorita está bugueado lo de las batallas pero cuando nosotros ganamos batallas dentro del juego entonces a nosotros también nos van a dar puntos de botín y ahorita les voy a explicar cuáles son esas batallas pero bueno gente básicamente completando todo esto nosotros nos van a dar puntos de botín y se van a ir sumando aquí cuando ya lo verifiquen ¿ok? aparte de eso tenemos la tabla de clasificación que aquí podemos ver en qué lugar estamos clasificados nosotros entonces también tenemos la parte de referencias que aquí dependiendo de nuestro nivel de comando porque está el nivel del capitán y el nivel de comando o el nivel de mando que eso ya se los voy a explicar ahorita dependiendo de nuestro nivel de mando nosotros vamos a tener cierta cantidad de códigos disponibles por lo menos aquí está mi código de referencia y yo solamente puedo agregar cuatro personas o sea que cuando ustedes le den click al código que les voy a dejar aquí abajo en la descripción solamente cuatro los primeros cuatro que le den click son los que lo van a poder utilizar los demás van a tener que hacer como les dije se van a Discord y van a poder conseguir códigos nuevos pero igual recuerden que voy a estar dejando códigos de unos amigos que son de la comunidad ahí voy a dejar los códigos ya que ellos me compartieron sus códigos para entonces colocarlos en este vídeo y así nos vamos ayudando ya que a Jury porque si necesitamos el código ¿me entienden? o sea sin el código sin este link de referencia que tenga usuarios activos o sea que tenga para poder meter usuarios entonces ustedes no van a poder entrar necesitan a Jury porque si un código entonces yo tengo mis códigos y tengo los códigos de dos amigos más que los voy a poner aquí para que ustedes puedan entrar sin ningún problema al juego entonces terminado el tema de los puntos de botín entonces nos vamos a ir nuevamente a lo que sería el juego como tal y aquí en el juego ¿qué vamos a hacer? lo que vamos a hacer primero y principal y de manera básica lo más fundamental lo más básico es lo que yo les voy a empezar a explicar y ya en otro vídeo entonces les voy a explicar un poquito más a profundidad ¿ok? quiero que eso les quede bien bien en claro aquí estamos entonces dentro del mundo de Pirata Nation esto ya lo quitamos porque ya se lo mostré vamos a ver si le quito un poquito lo que sería el sonido porque no quiero que me interfiera tanto el sonido este a la hora de que esté hablando ¿no? aquí podemos ponerlo en pantalla completa si ustedes quieren miren podemos agrandar el juego en pantalla completa aquí podemos cancelar las animaciones de los combates para que sea como que más rápido ¿me entienden? aquí podemos hacer el auto turno y bueno diferentes cosas que yo no lo cambio yo lo hago de forma manual y vemos que el trading lo tenemos bloqueado ¿por qué? porque el trading se desbloquea cuando nosotros somos nivel 10 de comando que es esto que está por aquí entonces pero antes de entrarnos en esto lo primero que ustedes tendrían que preocuparse hacer diariamente gente sería venirse aquí donde está esto miren ustedes le dan click miren miren aquí está nuestro personaje si lo ven ¿no? ustedes le van dando click o también lo pueden manejar con el teclado a ver aquí aquí ustedes le van dando click le van dando click miren le van dando click con el teclado también funciona pero no sé por qué no me funciona ahorita y le dan aquí a esta parte que es como una bollita que tiene una calavera miren ustedes le dan aquí y le dan aquí en esta parte que dice guantele aquí ustedes van a hacer batallas diarias ok batallas diarias ustedes le van a dar cinco batallas yo acabo de completar cuatro me falta la quinta pero está bastante difícil de hacer no la he podido ganar y aquí tenemos la parte de dejar esto ya gente es para personas que hayan comprado barcos no sé que tengan barcos muy poderosos porque sinceramente no es fácil pasar uno de estos combates ok por lo general es aquí en el nivel normal es donde nosotros vamos a poder completar combates y sin embargo miren la última batalla de hoy porque son cinco batallas diarias básicamente aquí está el cronómetro cuando este cronómetro llegue a cero me vuelven a restaurar esto y me van a dar cinco batallas más ¿me entienden? entonces esta batalla está bastante difícil la voy a hacer la voy a hacer rapidito para que ustedes vean cómo funciona el asunto de la batalla ya que esto es lo que creo que es más primordial de explicar hasta ahorita de momento miren tenemos estos personajes que están aquí que serían nuestros enemigos y aquí tenemos tarjetas es como es un juego a base de cartas o sea yo elijo una carta la selecciono y esa carta va a hacer el daño o el efecto que sea que esta carta haga por ejemplo esta carta que dice que es como un martillo esta carta lo que hace es reparar 35 puntos de daño o sea me repara mi barquito cuando me le han hecho daño esta carta que parece un sombrero de pirata lo que hace es que durante tres rounds te agrega un punto de poder o un punto de acción miren acción punto te agrega un punto de acción o sea tú tienes cinco puntos de acción que serían como la energía del combate pero si tú pones esta carta y esta carta entonces durante los próximos tres combates tú no vas a recibir cinco puntos de acción sino que vas a recibir por lo menos por lo menos ocho más o menos puntos de acción ¿me entienden? pero tienen que tomar en cuenta que cada carta tiene un gasto en puntos de acción por lo menos esta me va a quitar dos puntos de acción esta me va a quitar dos puntos de acción y estas me van a quitar un punto de acción ahora miren ustedes tienen que tomar en cuenta para qué sirve cada carta las cartas están en inglés si ustedes no saben inglés les va a costar un poquito pero ustedes más o menos utilizándola ustedes se pueden dar cuenta cuál es el efecto que esta carta tiene sobre tu personaje o sobre el enemigo ¿me entienden? en este caso yo tengo una idea pero solamente si ustedes le dan bastante apoyo a este video a este video que les estoy mostrando ahorita me le dejan un montón de likes un montón de comentarios entonces en un próximo video yo les voy a traer una forma fácil y sencilla de poder utilizar las cartas de la mejor manera posible para sacarle el mayor provecho entonces a las batallas ¿ok? o sea básicamente para poder ganarlas de la forma más fácil posible ¿ok? simplemente tenemos que conocer las cartas a la perfección entonces miren yo aquí sinceramente no tengo ningún tipo de ataque esta carta me roba una carta en el siguiente turno esta carta me da puntos de acción en los próximos 3 rounds esta carta me da puntos de acción en los próximos 3 rounds o sea es la misma carta esta carta me repara y esta carta lo que hace es que evade el 50% del daño que te haga el enemigo aquí yo no tengo ataque al enemigo entonces yo lo que yo creo que sería conveniente para mí sería utilizar esta para que me haga un 50% menos de daño el ataque que ellos me van a realizar y entonces colocaría esta que está aquí y colocaría esta que está aquí para tener más cartas que utilizar entonces en el siguiente turno ¿me entienden? y esta pues la voy a colocar también pues para que le roben una carta al enemigo y le damos aquí donde dice terminar round ahí ellos van a empezar a atacarme miren me hicieron un poquito de daño si yo no hubiera tenido la carta esa de la culebrita me hubieran hecho muchísimo más daño ahora si tengo cartas de ataque de combate y como pueden ver ya no tengo 5 puntos de acción sino que tengo 7 por las cartas que coloqué ¿me entienden? cada una de estas cartas me dieron 2 puntos y todavía 2 puntos de acción y todavía quedan 4 puntos más para los próximos turnos ¿me entienden? entonces ¿qué voy a hacer yo aquí? aquí a mí lo que me quedaría sería hacer un ataque esta carta como pueden ver que tiene bastantes flechas significa que le hace daño a todos los oponentes y si ustedes saben algo de inglés entonces aquí dice 25 de daño a hull opponents o sea a todos los oponentes entonces tenemos que ver esta carta hace 30 a usted hace 30 también esta carta le hace 30 a un oponente y a otro ¿me entienden? esta carta en este caso le haría daño a 2 oponentes yo voy a hacerle creo que voy a elegir este que está aquí y voy a golpear a este ok miren golpea a este y golpea a este y le quitó daño a 2 oponentes ahora me quedan 4 puntos pero tengo 3 enemigos entonces yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta carta que va de directamente 2 ataques o sea que los próximos 2 ataques que te realicen no te van a golpear a ti así que no te van a quitar vida entonces yo voy a utilizar esta carta que está aquí y como solamente y como solamente me queda un punto de acción básicamente no puedo hacer nada lo que sí voy a hacer es colocar este que está aquí aunque creo que no me va a servir porque cuando me hagan el primer ataque voy a perder esto y como lo van a evadir como lo voy a evadir entonces básicamente el escudo creo que no va a hacer nada vamos a ver vamos a darle finalizar combate finalizar round miren ahí está ah ok perfecto entonces evadí el ataque de este evadí el ataque de este y este hice que me quitara menos 10 puntos o sea porque tenía un escudo de 10 puntos así que si sirvió el escudo muy interesante no me había percatado del todo de eso ahora que tenemos aquí miren tenemos 7 puntos y tenemos estas cartitas que voy a hacer yo esta carta que está aquí se llama critical target o sea es una carta de que aumenta el daño y provoca más o sea provoca más daño básicamente entonces ¿qué hago yo? yo voy a utilizarla en mi barco y ahora voy a lanzar esta carta que le hace 25 de daño a cada oponente y si tiene un 25 de daño por la carta crítica que le puse entonces va a hacer mucho más el efecto miren ahí pum le hicimos daño a todos los enemigos ahora me queda esta carta esta carta hace 15 de daño y va infligiendo dos puntos más de daño en los siguientes rounds entonces me serviría sinceramente me serviría así que yo le voy a meter esta a este que sería el que tiene si le voy a meter a ese que es en dado caso el que tiene menos puntos de vida y este entonces le voy a poner aquí para que me haga bloquear 10 puntos de daño ¿me entiendes? entonces le damos aquí en finalizar seguimos no creo que gane el combate pero más o menos les estoy mostrando cómo se hace ¿no? no creo que lo gane porque está muy difícil tengo rato intentándolo y no lo he podido ganar pero bueno vamos a intentarlo ahora miren tenemos esta carta que agrega 50 puntos de daño en el siguiente round entonces ¿qué voy a hacer? yo voy a poner esta carta aquí y aparte de eso les voy a lanzar esta carta que esta carta lo que hace es que le hace 30 puntos de daño a un enemigo y elige otro enemigo al azar para hacerle daño también así que bueno vamos a lanzarle a este ¡pum! lo eliminamos y le quitamos 30 puntos a este ¿me entienden? entonces ya vamos por ese lado vamos como que respirando un poquito ahora esta carta dice que te pide 0 puntos de acción o sea que yo la puedo usar con tranquilidad y voy a seguir teniendo la misma cantidad de puntos de acción y me le hace 10 de daño al enemigo así que yo la voy a usar aquí le hacemos 10 de daño al enemigo así que vamos bien y estas últimas dos que me quedan con esta me voy a reparar 20 puntos para mí este barquito y esta la voy a poner para que en el próximo turno entonces me den también más puntos de acción así que le voy a dar aquí en terminar partida y ahí está miren aquí es donde yo les digo que yo pierdo ¿por qué? porque deberían de salirme más cartas para reparar mi barco y no me salen así que esto es básicamente al azar ustedes pueden seguirlo intentando 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 que en algún momento pues la van a ganar yo no creo que la gane porque no me dieron suficientes cartas de reparación entonces en el siguiente turno con un solo ataque que me hagan básicamente yo voy a perder todo si me hubieran salido cartas para evadir los ataques sería bueno pero no me salió si hubiera sido muy bueno que me saliera esa carta porque serían dos ataques que yo puedo evadir y tenemos dos monstruos todavía que nos están atacando aquí de momento lo único que tengo sería esta carta que agrega este 10 puntos de daño en el siguiente ataque y tenemos esta que hace 15 esta que hace 15 que son básicamente las mismas y esta lo que hace es que regresa un 20% de daño del ataque que te haga el enemigo esta que está aquí como pueden ver tiene una bala de cañón que va y otra que regresa es porque cuando ellos te atacan tú le haces daño también con el ataque que ellos te dan ¿entienden? entonces aquí gente ya no hay mucho que hacer sinceramente si estos dos me lanzan dos ataques un solo ataque que me lance uno de ellos ya me estarían eliminando entonces nada voy a hacer este voy a agregar esta carta y voy a agregarle esta porque esta inflinge daño entonces le voy a meterle a él pum le quitamos tenemos tres puntos entonces yo lo que haría sería meterle a este un punto a este y voy a poner este ya como que por las puras así que nada le vamos a dar me atacó y me eliminó ¿me entienden? si no me salen suficientes cartas para yo poder recuperar me eliminan lamentablemente no puedo pasar esta misión todavía tendría que intentarlo muchísimas veces pero bueno cuando ustedes pasan la misión que completan que ganan la batalla a ustedes le van a dar recompensas esas recompensas pueden ser unos billetes y pueden ser unas cajitas que contienen cosas útiles para nosotros así que bueno le voy a dar aquí donde dice regresar al puerto y aquí donde está aquí vamos a regresar entonces al puerto y aquí les voy a mostrar un par de cositas más vuelvo y les repito cuando ustedes este van haciendo combates ustedes tienen un inventario y en ese inventario ustedes les van a ir dando cositas que ustedes pueden abrir y utilizar miren esta por lo menos es como una botellita de ron que si yo la uso me va a dar puntos de este de energía miren aquí tengo 42 puntos de energía y aquí me queda bueno ya no me quedan ya así que bueno tenía 40 y me subió a 42 estos puntos de energía se recargan solos así que no se preocupen ustedes pueden jugar y con el paso de las horas se van a recargar eso sí no se recargan tan rápido pero se recargan solos también tenemos estos billetes que estos billetes son muy importantes porque estos billetes son importantes porque estos billetes nos van a servir a nosotros para mejorar a nuestro este pirata o sea para subirlo de nivel yo por lo menos ya soy nivel 7 necesito 500 de estos billetes para subirlo de nivel y también que él tenga 400 de experiencia o sea necesitamos ambas cosas ¿cómo se gana la experiencia? la experiencia se gana aquí donde dice WES ven que aquí dice WES ustedes se meten aquí y ustedes por lo menos me van a dar un ejemplo aquí si yo le doy gasto 30 puntos de energía me van a dar estos ítems y me van a dar 30 puntos de experiencia ok y lo único que necesito es tener una de estas cajitas para poder realizar esta misión así que bueno yo le voy a dar tenemos que esperar un ratito que esta misión se realice aquí nos va a decir abajito cuando esté realizada vamos a ver o también puede fallar así que muy atentos con eso se puede realizar o se puede fallar en este caso se realizó la ganamos se hizo ven ahora que me quitaron la energía y si yo me voy a mi pirata entonces podemos ver que ahora tengo 50 puntos de experiencia que antes no estaban aquí así que de esa manera tú vas subiendo la experiencia y junto con la experiencia y los billetes entonces vas subiendo de nivel tu pirata ok aparte de eso tenemos diferentes ítems que ya les voy a mostrar su utilidad más adelante porque de momento no creo que sea necesario mostrarlas en este video personalmente otra cosita sería el crasteo aquí nosotros vamos a poder crastear cosas pero esto es algo que también les voy a explicar en un próximo video pero aquí ustedes pueden crastear miren un ejemplo si yo quiero crastear esto yo le doy click y me dicen que necesito 3 de este ítem o sea algodón cotton necesito 3 entonces yo podría darle aquí donde dice crastear miren yo le voy a dar aquí donde dice crastear para que me crastee 1 aquí me está miren que está haciendo un proceso si lo escuchan verdad están como martillando se está haciendo un proceso y dicen que el crasteo ha sido exitoso ahora yo tengo 5 antes tenía 4 ahora tengo 5 por lo menos este un ejemplo esta miren yo no tengo de estas pero esta me va a quitar para crastearla me va a quitar mil billetes no me conviene hacer eso de momento no me conviene hacerlo así que no lo voy a hacer miren yo no tengo un ejemplo yo no tengo de estas vamos a buscar una que no me pida esta miren esta cajita negra me pide dos de esto y uno de esto tengo suficiente ven que no tengo ninguno ahora le voy a dar aquí donde dice crastear ya se está crasteando se está crasteando se está crasteando y aquí ahorita me va a decir que está hecho está hecho y ahora yo tengo una de estas cajitas todo esto se va a poder utilizar pero ya yo les voy a decir ruego para que en este video no creo que sea necesario decirse bueno sinceramente no veo necesario decirse también tenemos esto que se llama este stop de oro son cajitas de oro estas cajitas para crastearlas te piden mil quinientos billetes pero que pasa con estas cajitas de oro estas cajitas se pueden vender tranquilamente en el mercado por aproximadamente unos dos dólares y ya se los voy a demostrar aquí por lo menos nosotros nos podemos meter en el mercado yo lo voy a abrir en una segunda pestaña vamos a cerrar esto que ya lo usamos y aquí está la segunda pestaña que sería el mercado ¿me entienden? aquí nosotros tendríamos que conectar nuestra billetera bueno le vamos a dar aquí le vamos a dar en conectar y como pueden ver entonces estamos ya conectados ya yo me conecté y ahora aquí yo puedo ver entonces los ítems que puedo comprar si nos vamos aquí a la parte de elementos podemos ver el precio que tiene cada una de estas cosas claro esto es un precio en Ethereum entonces vamos a buscar miren este se vende por esta cantidad miren si yo le doy aquí donde dice comprar ahora debería de tener saldo para yo poder comprarlo si es que lo quisiera comprar pero también podemos vender si yo le doy aquí ¿me entienden? pero bueno vamos a buscar la cajita de oro que yo les estoy diciendo donde está donde está miren aquí está esta cajita esta cosita de oro se está vendiendo actualmente por 0.0084 Ethereum si nos venimos aquí y vemos aquí Ethereum nos metemos aquí en CoinMarketCat ponemos Ethereum perdón y ponemos aquí entonces 0.00084 Ethereum vemos que tiene un valor de 3 dólares con 20 centavos esa cajita que yo podría estar generando ya básicamente aquí en la parte de crasteo en el edificio de crasteo lo podría estar crasteando como pueden ver por 1100 de billetes así que ya le van viendo la importancia de los billetitos ¿me entienden? ya van viendo la importancia y así pues cada uno de estos ítems se pueden vender lógicamente tienes que saber qué ítem vender porque hay unas cosas que la gente no las va a no las va a comprar porque o sea ¿para qué voy a comprar algo que lo puedo obtener de manera fácil? si me explico ¿no? tienen que tratar de crear ítems que son difíciles porque hay personas que de pronto quieren tal ítem y dicen ay no sé yo no quiero hacer todo el proceso para poder crear esto mira necesito tantas cosas entonces van al mercado y te lo compran a ti si me explico ¿verdad? entonces así de momento funciona el tema con las ganancias se puede vender los ítems que tú vas creando en el mercado y eso lo puedes y de esa forma obtener un beneficio ¿ok? por lo menos un amigo en estos días vendió dos barquitos tú puedes crastear barcos y esos barcos los puedes vender él vendió dos barquitos y al vender esos dos barquitos entonces le dieron 120 dólares ¿ok? 120 dólares se ganó e incluso él lo dijo en el grupo de Telegram si ustedes quieren pueden meterse en el grupo de Telegram que por ahí siempre están comentando todas las cositas que hacen ¿ok? entonces es muy importante esto pero quiero que recuerden quiero que recuerden gente que este para poder empezar a utilizar el market realmente ustedes tienen que subir lo que serían los puntos de comando a este nivel 10 o sea el rango de comando tiene que estar en nivel 10 para que te desbloqueen el trading de momento no lo puedes hacer entonces mientras tanto yo lo que les recomiendo es que traten de reunir la mayor cantidad de billetes posibles porque se dice que estos billetes cuando ya salga el alfa o sea cuando ya salga el juego completo perdón cuando esté el juego ya completo porque ahorita simplemente estamos jugando una beta pero cuando ya salga el juego completo estos billetes ya no van a existir sino que se van a cambiar por gold que sería realmente el oro del juego de Pirata Nation por lo menos si nosotros vemos aquí donde dice gold dice la moneda principal de Pirata Nation el oro se gana y se gasta dice aquí de manera esencialmente ilimitada también es muy útil cuando necesita salir de un apuro eso es lo que nos dice aquí ya que este oro gente nos va a servir muchísimo dentro de Pirata Nation ok entonces bueno ya por ahí les voy explicando esas dos cositas que sería lo del combate lo del crasteo y lo de completar entonces las huesos ok no se olviden de eso recuerden que tienen que tomar en cuenta aquí la cantidad de energía que tienen y la energía se va recuperando este conforme va pasando el tiempo tenemos aquí las batallas pvp que eso todavía pues no está activo al parecer de todas maneras en un próximo video les voy a hablar un poquito más sobre el pvp porque todavía no tengo todavía la suficiente información sobre el pvp como tal igualmente para jugar pvp lo mejor sería que traten de subir de nivel su pirata para que puedan tener más ventajas de poder ganar en un pvp porque ya no estamos jugando contra un robocito ya estamos jugando contra otra persona que piensa y analiza mucho más que este robocito no sin embargo los robocitos también son difíciles de vencer y bueno gente que más tenemos por aquí aquí este barco es como para este vender tus cosas miren por lo menos yo puedo vender esto por esto me entienden o sea si yo le doy esto él me va a dar esto yo le pago con esto y él me da esto entienden pero ustedes pueden cambiar por lo menos miren esto si yo quiero billetes yo le doy los máximos que tengo y él me va a dar esta cantidad en billetes y aquí pues si quiero este oro este hierro de oro no sé yo le pongo un máximo y me va a dar cierta cantidad ¿me entienden? ustedes pueden ir vendiendo sus cositas miren yo tengo todo y tengo esto a ver si tengo le pongo máximo yo quiero oro yo quiero billetes perdón yo le pongo máximo miren máximo tal ahí me va a dar esto un ejemplo bueno vamos vamos a vender esto miren lo vendo le doy aquí en confirmar y me acaban de dar billetes ¿me entienden? así funciona este barquito que está aquí como pueden ver aquí está confirmado me acaban de dar 900 billetes así que bueno así funciona este barquito que está aquí tenemos esta parte que todavía no ha salido tenemos esta parte que son pues las webs o sea en el mapa tienes todo esto que ves aquí al alrededor también lo tienes en el mapa ¿me entienden? aquí ustedes pueden ir visitar la tienda para poner skins en su barco en su pirata ¿me entienden? aquí está lo que sería la de crasteo aquí está lo que sería el mercado y aquí tenemos un muelle que en este muelle simplemente es como que para tratar de mejorar nuestro barquito si es que tuviéramos cosas que ponerle ¿no? tenemos también este barquito si nosotros le damos click nosotros podemos salir por el mundo a navegar y en el mundo entonces nosotros podemos conseguir cosas que vamos a necesitar para crastear diferentes cositas pues un ejemplo si yo necesito esto que sería madera yo me meto aquí gasto 6 puntos de energía y me van a dar esto ¿me entienden? en este caso yo lo que hago es como que buscar estos cofrecitos hay unos cofrecitos miren como este cofrecito que estaba aquí atrás están este tipo de cofrecitos que si tu los abres te van a dar 20 billetitos ¿me entienden? pero requieres nivel 10 de pirata para poder abrirlo e igualmente hay unos que son marrones que creo que son nivel 5 y eso si los vas a poder abrir sin ninguna dificultad y así ustedes pueden ir gente por el mundo navegando el mundo es prácticamente se va generando de forma aleatoria o sea mientras ustedes van avanzando se van generando y se van generando más islas yo de momento nunca he encontrado un final de todo de que o sea que tenía que regresarme porque ya no consigo más nada yo le doy le doy le doy le doy le doy y voy consiguiendo más y más y más islas y ustedes pueden ir buscando los cofrecitos o pueden ir recogiendo en este caso recursos que vayan a necesitar miren aquí hay un cofrecito marrón si yo me acerco a este cofrecito miren aquí viene mi personaje yo me estoy tratando de acercar me acerco me acerco me acerco me acerco y este cofrecito por 5 de energía me va a dar 15 billetitos entonces yo podría darle aquí y abro el cofre y me dan los 15 billetitos ¿entienden? así funciona también tenemos bueno cuando ya ustedes se cansan de buscar cosas entonces ustedes le dan aquí y regresan a lo que sería su isla aquí donde está todo y aparte de eso ustedes tienen su isla personal que ustedes van a poder ir mejorando que es esta que está por aquí pero bueno esto ya se los voy a mostrar también en un próximo video de momento gente lo que les quiero decir que tienen que enfocarse es en subir su pirata y subir su su rango de comando para poder desbloquear más cosas entonces eso no es fácil va a tomarles bastante día subir de nivel va a tomarles bastantes horas de juego bueno que solo se juega un rato y ya no tienes que pasar todo el día jugando pero bueno va a tomar un poco de tiempo para que ustedes suban todo eso y desbloqueen nuevas cosas entonces mientras ustedes hacen eso ya yo les voy a poder publicar videos más actualizados con más estrategias y cositas más importantes ¿me entienden? así que de momento voy a dejar el video hasta aquí espero que les haya gustado espero que hayan entendido lo que les quise explicar y cualquier cosita se pueden unir en mi grupo de Telegram si es que necesitan un poquito más de ayuda voy a crear un apartado de Pirata Nation porque creo y estoy seguro de que es un juego que voy a traer mucho aquí al canal ya que me gustó incluso más que Pixel para ser sincero este jueguito me está gustando incluso más que Pixel entonces es muy probable que voy a traer bastante contenido aquí al canal de Pirata Nation espero que el video les haya gustado de ser así recuerden dejar su like suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que este servidor suba un videito y no olviden también dejar por aquí abajito en los comentarios que siempre les voy a estar respondiendo apenas los pueda ver y bueno gente sin nada más que decir me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad bye 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 bye